Una cosa muy de cerca, tengo que alejarme y volver. A lo mejor eso lo tendría que hablar con esta gente. Próximamente. A ver... Pues si te digo que no tenemos ni puta idea de para qué sirve. Vale, bien oye. Lo que sí que voy a hacer es pillar una cosita. A ver. Vale. Sílme. Voy. Que podemos ir andando. Pero sí. Yo no voy a poner esto, ¿eh? Joder, vale. La carreta que me ha mirado. No, ya, ya, ya. Pues, ¿qué te voy a decir? Puedo hacer tónicos y ese tipo de cosas. ¿Pero para mí o...? ¿Solo para nosotros o para... No, no, para... ¿Eh? No, no, me refiero a para... ¿Para personas o para caballos también? Personas, personas. Vale. A ver, que soy médico, no... ¿Qué te ha pasado? Bueno. No es nada. Mentalmente... Vale. Me he ido a cerrar. Que soy médico, no veterinario. No, no, yo qué sé. No me preocupes. A ver, si me das un perro y le duele la pata, yo qué sé, ¿se la vendo? A ver, sí, no sé. Pero hará igual, ¿no? Creo que sí. ¿Qué tal, Tifa? ¿Todo bien, verdad? Bueno, se ha emplazado una muchacha. Tifa. Tifani. Ah, ah. O la señorita Goldo. Ya depende de... ¿Cómo señorita Goldo? Señorita Goldo. ¿Cómo? ¿Goldo? ¿Goldo? ¿Ahora? Ah, Goldo. Vale. ¿Goldo o no? ¿Goldo o no? ¿Qué te ha dicho Goldo? La señorita Goldo. La señorita Goldo. Ay. Madre. Pues ya te digo. A ver. Lo interesante de esto. Que... Ahora, durante un montón de horas vais a tener... Buenas. Vais a tener bastante... Ayudas, la verdad. No, ya. Pues, disculpe. Perdón. Eh, ¿perdón? ¿Qué hacen hace quién ustedes? Ah, yo soy médico. ¿Quiere decir lo mío? Sí. No, no sé cómo seguir ahora juntos para una cosa. Y le he dicho, acompáñame un momento. No, yo me asusté. Bueno, atracaron esto aquí. No, no se preocupe. Venga. Venga, suerte. Venga. He quedado aprovechado para suplir un poco de suministro médico. 10 pavos cuesta. O sea, 10 pavos. Una sola jornada. ¡Ay, la mao! ¡Ay, Dios! ¡Joder! Bueno, a ver. Supongo que se cobrará bien. Espero. Porque si no estoy jodido. Eh, pues no sé. Fíjate un poquito en tu mente. ¡Ay, Dios mío! Ay, pero eso, hostia, seré médico, pero la de comer no me la conozco, espérate. No, ya, tampoco, tranquilo. Yo tengo que guardar cosas en el banco, porque esos ojos, los cuales, no sé qué tengo que hacer con ellos, pero en algún momento lo averiguaré. ¿Cómo te vas? Pues tiene frente a ti al nuevo médico, así que de puta madre. Está bien, está bien. Estaba mirando a ver que se cogía por la zona, la verdad. ¿Qué tal te fue la caza antes? Bien, bien, saqué bastante dinero. Buah, bien, 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 bien. Ahora estoy buscando el armero para que me venda para comprarle dos revolvers, que esos están disponibles con otros planos más sofisticados, que aún yo no tengo acceso. Pues, si lo encuentras, Teresa, aquí al Alex, que justamente estamos hablando de eso. Sí, si lo encuentras también, a mí sabe, ¿vale? O sea, literalmente, veníamos justamente hablando de... Buah, pues a ver si encontramos a... Bueno, mucha suerte. Vale, vale, estamos hablando. Venga, pasa buena tarde. Uy. Uy, qué nervioso se ha puesto el caballo. Mira, no me la voy a jugar. Creo que este es el mío, pero no me la voy a jugar. A ver. Ah, es el tuyo. Es el mío, es el mío. ¿O no? Sí, 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 es el mío. Vale. A ver. Tengo que guardar. Guardar es por aquí. Vale. Hecho. mi esposa dice que la goma está en la leche pero creo que es una de las no buenas vidas ¿qué es este lugar que viene? ¿qué es este lugar? ¿qué es este lugar? ¿qué es este lugar? ¿qué es este lugar? ¿la verdad? sí, están igual ah, vale lo mal no hay ninguno ¿qué es este lugar? ¿hacemos algo productivo? sí, podemos hacerlo ¿qué te apetece? no sé, quiero dinero ¿para qué tenía que ir? joder, si tuviésemos un carro o algo sería más fácil la verdad sí, pero tiene esta mujer el carro ¿cómo que la mujer tiene un carro? mira, la verdad que no tiene dicho... ¿y se llama a la mina? ¿a la mina de picar o no? podría morir también la verdad que sí como veáis sí, vamos a la mina una gota venga, pues... yo estoy que a por la calle al establo ahora vuelvo quedamos allí y si eso eh... sí, vamos al establo y... vale este es el mío ok, vamos al establo hola, señor voy a preguntar que había alguien esperando donde el médico un segundo ay 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 que se le ha... que se le ha ido la cabeza hostia puta perdón eh... bueno, si la señora pregunta ha sido un bandido eh... que voy a preguntar que... en frente de donde el médico había un señor fumando voy a ver si pasa algo porque estaba ahí fumando y digo... no vayas, eh... bien no vayas... hola todo bien os tengo a por aquí esperando ¿Señor? Creo Creo que está Muy abusante Vale Ah, no Ausente no estaba Bueno, vale Ok Vale Pues Eh ¿Quién manda...? ¿Quién marcha? En plan... ¿Quién lleva la marcha? Para saber a qué mina... Vamos, más que nada Vale, creo que aquí falta de comunicación Uno está diciendo una cosa y el otro no lo escucha Vale Sí ¡Levanta un poco la voz! Ahí Ahí Exacto Decía que creo que el armero se dirige para acá Y que le quería comprar dos armas Escúchame, ¿cómo viste? Que a lo mejor lo he visto De blanco, con lente, anteojo Bajo No No es el tío que estaba en el médico ¿Cómo era? Fue... Iba de blanco Era moreno Tiene unos... Como unas lentes Pero los... Sí, era moreno No, no Pelo blanco Y pelo blanco, sí No, el otro Ah Pues entonces no Entonces no lo he visto He visto He visto su... Su... Su versión morena Voy a... Voy a ver Sí, sí Ahora mismo mando un telegrama Te voy de nuevo Tranquila Ahora diré que te metan algo Todo el día que llevas Exactamente De su gasto Pero cuando veáis O estamos esperando a alguien Sí, ya está Llegan un par de minutos Hay gente hablando Donde el doctor Yo que sé A lo mejor está ahí Pues al menos lo había Al menos antes lo sabía Estaban aquí... No, ya no Puede ser Pues yo me voy a echar un pito Entonces Ok, más lejos Que creo que está muy tenso ¿Cómo que no? Yo he enseñado a hacer eso ¡Ah, coño! Si es que ya con truquitos y todo Si es que no puede ser Los entrenamientos Los entrenamientos sirven para algo ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Me ha salido comediante! ¡Pero mira cómo parla el hijo de puta! Me mola hacer eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos esperando al armero Sí No, de hecho Sé quién es Estaba esperando al... Al armero Me ha dicho como es Pero yo personalmente No lo he visto Ahora mismo Sí, pero ustedes Sí, pero ustedes Lo pueden ayudar También ¿Eh? Sí, ese señor No está ahí ¿Qué estamos esperando al... 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 Bueno Bueno, entonces Nos despachamos Supongo, ¿no? Pero este Que al final El caballo Creo que... Voy a guardar un dinero Va Yo esperaré un poquito más aquí Si acaso ¿Eh? Yo esperaré un poquito más aquí Si acaso Eh... ¿A qué mina vamos a... A ir al feto? A la armadilla ¿A esa? Bolo Sí Voy a ver si tengo todo encima Espérate Eh... ¿Sabes lo que sí que debería llevar? Cosas médicas Ahora vuelvo Más aquí ¡Más hier! Ah, elaboración. Vendas, jarabe. Vale. Eh... Si yo por algún casual... En el almacén, ¿cuánto...? Hay 20. Eh... 4, 8, 12. Vale. Tengo que tenerlo encima. Entonces, si yo... Saco esto. Eh... Me quedo con... Con 12. Guardo esto. Eh... Me llevo... 2 de estos. Por favor. ¿Confiadnos? Bueno, no puedo. Hago... Una aspirina. Una venda. Un jarabe. Y un túnico. Un vendaje para envolver una parte del cuerpo con el fin de proteger, inmovilizar o comprimir una lesión. El jarabe y el túnico. Un fármaco analgésico, antiinflamatorio y antiséptico que se utiliza comúnmente para tratar el dolor, la fiebre o la inflamación. Vale. 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 He pillado unas provisiones médicas, por si acaso. Vale. Vale, entonces, mina cobre, ¿no? Eh, sí, claro. Pues, en marcha. Pues... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.